Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El libro del pacto y para eso hoy vamos a ocupar un tiempo para leer una muy buena porción bíblica pero encierra el concepto en realidad Deuteronomio capítulo 5 Dice así Llamó Moisés a todo Israel y les dijo Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb No con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte Dijo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No harás para sí escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano Guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová Dios te ha mandado Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva Ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado Para que prolongues tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás, no cometrás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo No codizarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo Ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo Lo que acabo de leer es lo que algunas Biblias llaman allí como título los diez mandamientos Interesante En el Sinaí Dios con su propio dedo Escribió los mandamientos de Dios Lo que conocemos como los diez mandamientos Pasan cuarenta años Y ahora en Moab Moisés delante del pueblo Les recuerda Cómo se recibieron los diez mandamientos Y luego él dice Estos mandamientos debes Aprender Guardar Practicar Y se los da de nuevo De nuevo Ahora Yo sí creo algo Él no estaba con su teléfono para consultar allí No tenía tampoco una computadora o una tablet para repetir los versículos o un rollo Aquí él lo repite Porque Moisés era un fiel Siervo de Jehová La lección Bueno El Señor sigue siendo el mismo ayer Hoy y siempre Y si tiene que decirnos algo La palabra del Señor es Guarda Cumple Vive los mandamientos Porque son el reflejo del carácter de Dios Que eso pueda ser una realidad En nuestra vida Soy Abraham Recuerda Hoy es el día De tu salvación Hoy es el día Días Días Tod Un Gracias por ver el video.